Somos la segunda promoción, ¿verdad? Que comenzamos en el año 73 y nos fuimos graduando a partir del 78 la mayoría, algunos 79, 80. Como hoy se cumple 50 años que comenzamos las clases, 50 años del ingreso de aquella promoción, fue un movimiento de la mayoría de gente del interior, alguna de Río Cuarto, de hacer este encuentro. Fundamentalmente, bueno, muchos son docentes, han visto la evolución, pero hay muchos que hace 50 años que no, 45 o 50 años que no están aquí. Así que vamos a, después de un pequeño acto protocolar que van a estar las autoridades y rememorar un poco algunas cosas, vamos a ir caminando por distintos sectores, de veterinaria, la biblioteca, comedor, donde era la biblioteca nuestra, F1, F2, que ahora es el parque, la plaza de la militancia, para llegar finalmente a becas, donde era patología antiguamente. Esto es parte de un grupo que ha sido muy unido, que dio el 20% de docente, 14 personas, 15 en realidad han sido docentes de esta casa y de otras universidades nacionales, y otros 4 o 5 directores de escuela agrotécnica. Profesor, ¿y cómo se ha mantenido el vínculo? ¿Quiénes se han ocupado de sostener este vínculo entre las diferentes personas que han estudiado aquí en la Universidad de Río Cuarto? Es mi promoción, entonces es difícil decirlo, pero yo que estuve desde alumno del año 73, continué como docente, sigo hoy todavía, donde me acabo de jubilar, pero me van a nombrar emérito, consulto, yo no vi nunca un grupo tan unido, que se juntó algunas veces, cada 5 o 10 años, pero muy poca gente. La masividad de hoy es muy superior. Acá hay 6, 7 personas que hace 50 años que nadie las vio, del grupo, pero hay un grupo de WhatsApp donde hay no menos de 100 comunicaciones por día, se mantiene muy activo, y el nervio motor, hay una chica, Laura Varela de Córdoba, que es docente de la Universidad de Córdoba, era, es jubilada, de anatomía, que es el, digamos en buen sentido, el picaceso, el nervio motor que hace que estemos activos en juntarnos. Y bueno, en parte yo y alguna otra gente de Río Cuarto que somos docentes aquí, y bueno, muchos encuentros han sido en otros lugares, en La Falda, donde vive mucha gente, en el núcleo de Córdoba Capital, o cerca Rosario, porque digamos, el 70% de esa promoción era gente del interior, y de otras provincias, no solo de Córdoba.